Hola, buenos días, soy Leven Curan y en este momento les estoy presentando mi pequeño sembradío de cilantro. Lo sembramos hace que será como unos dos meses y apenas están dando. Primero salieron estas hojitas largas. Yo decía que cosa es, se me hace que me equivoqué. Pero, si ya ven el detalle, aquí vienen las hojitas de cilantro. De este lado, tenemos mi pequeño sembradío que ese si de plano no está pegando mucho. Pasote, es muy bueno. Aquí para la comida de Cancún o Yucateca se usa mucho el pasote. Entonces, son unas miniaturas, casi no se notan. Pero, ahí están. Bien hechicitas las hojitas de epazote. Y de este lado están bien hechicitas las florecitas de cilantro. De este lado hay una pequeña plantita de, no recuerdo qué es, pero la sembró mi sobrinita. Ha habido mucha lluvia. Esperemos que no se me ahogue. Y pues nada, les quería enseñar. Ha habido mucha, mucha lluvia en Cancún. Hay una tormenta, o había una tormenta, no sé, muy bien. No estoy muy bien enterada. Pero sí, les quería enseñar. Y es que el cilantro es horrible. O sea, lo compro y al día siguiente ya está bien feo. Entonces, dice, no, el único remedio que hay en esta vida para que mi cilantro no se me siga muriendo es sembrar el mío. Y ahí está. Sembradito, bien bonito. Oye, unas hojitas bien bonitas por loco. También chiquitititas. Pues nada, les estoy compartiendo. Y para todos aquellos que dijeron que por qué subo videos y no los explico. Pues porque yo no soy una youtuber normal. Yo soy, ni soy una blogger. Simplemente me gusta compartir mis cosas. Me gusta compartir lo que hago. En el caso de Inbu, en el caso de las muñequitas. No soy exclusiva de una sola cosa. No me gusta nada más estar haciendo una sola cosa. Por ejemplo, con lo de las Barbies. No me gusta nada más estar haciendo las masitas. Yo hago de todo. Y si me sale bien, lo comparto. Y ahí está. Me salió mi cilantro en esta ocasión. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.